Luego que la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, colocó sellos a la tienda Chedragui de la Avenida Talleres en la ciudad de Cancún, los administrativos de dicha sucursal comenzaron a tapear con madera a los alrededores de la tienda con el propósito de reforzar la seguridad debido a que tienen paredes de cristal y sería fácil romperlas en caso de posibles saqueos por la falta de economía en las familias que vieron mermada su única fuente de ingresos al ser despedidos de sus centros de trabajo por consecuencia del brote de contagios por coronavirus. De acuerdo a lo comentado, no es la zona considerada como insegura, sino que las paredes de cristal son fácilmente vulnerables, por lo que fue tapeada con madera para reforzarla. Asimismo, para evitar ser víctima de la delincuencia y de posibles saqueos tras esta contingencia por el coronavirus, las empresas guardaron ya sus artículos electrónicos. Cabe mencionar que estas medidas fueron tomadas por los empresarios pues en Cancún, así como en otras ciudades del estado, comenzaron a crearse grupos de WhatsApp y de Facebook donde las personas según se ponían de acuerdo para saquear centros comerciales y supermercados de la ciudad, ya que no iba a haber nadie en las calles y mucho menos personal en las empresas. De la misma manera, la Profeco aplicó sellos de suspensión para inmovilizar la venta de algunos productos de la canasta básica en las tiendas departamental Chedragui de esta avenida Talleres de Cancún. Las revisiones se realizaron debido a más de 20 denuncias que se realizaron por el incremento injustificado de precios a productos de la canasta básica como el huevo, el arroz y el frijol. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Belló.